Ok. Biológico, el género es una cosa completamente diferente. No, el género no está desconectado del sexo, así que... No está completamente desconectado, pero sigue siendo una cosa cultural, sigue siendo un problema en la sociedad, todavía está en la mentalidad. No está en la mentalidad, ok. No eres un hombre si piensas que eres un hombre. No dije fingir, o si lo hice no debería haber dicho fingir. Usted dijo actuar. Ok, y un chico que piensa que es una chica. Es una fraseología habitual que utilizo. No actuando, normalmente digo chico piensa que es chica, chica piensa que es chico, que es técnicamente de lo que estamos hablando aquí. En cuanto a los problemas psicológicos reales de actuar, solía llamarse trastorno de identidad de género, ahora lo llaman disforia de género. La idea de que el sexo o el género es maleable no es verdad. Ok, no estoy negando su humanidad si usted es una persona transgénero, estoy diciendo que usted no es el sexo que usted dice ser. Todavía eres un ser humano, eres un ser humano con un problema y te deseo buena suerte al manejarlo de la manera en que te ajuste. Pero si tú me vas a imponer a mí que yo tengo que fingir que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres, no. Mi respuesta es no, no voy a modificar la biología básica porque amenaza tu sentido subjetivo de lo que eres. Está bien, pero todavía estás diciendo que a estos niños les gustaría no ser aceptados porque realmente no encajan en ningún lugar. Estoy diciendo que los Boy Scouts tienen un estándar, debe ser un chico biológico para ser un Boy Scout. ¿Dónde está escrito eso? En el nombre Boy Scout. Porque es muy importante que... Pero eso pasa a veces, no siempre. Porque para toda la historia de la humanidad, chico es chico y chica es chica. Chico no significa chica. Pero estamos en el 2017. O sea, la gente puede cambiar. Si yo te digo que eres un alza, de repente ya eres un alza, si yo te... Eso es completamente diferente. No es... Sí está bien, hombres y mujeres son una cosa completamente diferente, eso es cierto. Conoces un hombre o una mujer, son completamente diferentes. Eso es completamente diferente, que si usted es un gato, no es una cosa, es un género. ¿Por qué? No entiendo. Ok, déjame preguntarte esto. No te preguntaré cuántos años. Ok, te preguntaré cuántos años tienes porque eres suficientemente joven y no es insultante preguntarte. Esto. Tengo 22 años, así que tal vez un poco ingenua, ¿verdad? No, ¿por qué no tienes 60? ¿Por qué no tienes 60? Porque no es así. No es algo que tú... ¿Por qué no te identificas como de 60 años? ¿Cuál es el problema con que te identifiques de 60 años? No es lo mismo que el género, no se puede simplemente... Tienes razón, la edad es significativamente menos importante que el género. Tú no puedes cambiar mágicamente tu género. Tú no puedes cambiar mágicamente tu sexo. Tú no puedes cambiar mágicamente tu edad. Todavía puedes cambiarlo, legalmente la gente lo reconocerá. Por cierto, no puedes cambiar legalmente tu edad. Obvio, usted puede cambiar su nombre, su sexo, su identidad. El hecho de que usted pueda hacer las cosas legalmente no significa que son correctas biológicamente. En el pasado podrías haber hecho muchas cosas que eran incorrectas biológicamente, pero correctas legalmente. Durante un largo periodo de tiempo en los Estados Unidos, la esterilización de los enfermos mentales tuvo lugar. ¿Qué no hizo que esto estuviera bien? Skinner vs. Oklahoma, el juez Oliver Wendell Holmes escribió la decisión. Estupendo, me parece bien. Pero todavía no entiendo por qué una persona trans no puede... No solo con ser de mente abierta y aceptar, quiero que reciban el trato que ellos consideren apropiado. Eso no me concierne a mí. La idea del movimiento transgénero como movimiento de los derechos civiles es la idea de que todos sus problemas se irían. Simplemente si yo finjo que son del sexo que ellos reclaman ser miembros. Son disparates. La tasa de suicidios transgéneros es del 40%. Es 40%. Según la U. Según la Universidad de Anderson, no hay diferencia. Hay un estudio que salió el año pasado. No hay diferencia. Prácticamente ninguna diferencia estadísticamente hablando. En cuanto a la gente, si te reconoce como una persona trans o no. Lo que sugiere que hay una comorbilidad muy alta entre el transgénero, sea cual sea el estado mental. Y el suicidio, que no tiene nada que ver con cómo la sociedad te trata. ¿Crees que podrían ser que sean acosados en la escuela? No, no creo que tenga que ver nada. No creo... No creo que la discrepancia... En primer lugar, estoy en contra del acoso. De cualquier tipo, la idea de que alguien golpea a alguien es terrible. Ok, yo soy alguien que fue brutalmente ridiculizado en la escuela y no soy fan del bullying. La idea de que la tasa normal de suicidios en los Estados Unidos es del 40%. La tasa de suicidios en la comunidad transgénero es del 40%. La idea de que el 36% más de personas trans que están cometiendo suicidio porque la gente es mala con ellos es ridícula. No es cierto y no está respaldado por ninguna ciencia que pueda citar. Son puras conjeturas. De hecho, ni siquiera es cierto que la intimidación causa suicidios, según muchos estudios. Por ejemplo, en la comunidad negra, donde la idea es supuestamente que América es una sociedad racista, los negros son intimidados mucho, la comunidad negra tiene tasas de suicidios significativamente más bajas que la comunidad blanca. De hecho, en los países del tercer mundo, la tasa de suicidio es significativamente menor que en los países del primer mundo. El suicidio parece ser un privilegio de las clases altas, si en realidad se mira desde una perspectiva financiera. Así que la idea de que el suicidio es el resultado directo de gente como yo diciendo no, los hombres no son mujeres y las mujeres no son hombres, no es cierto, para nada. Entonces usted piensa que eso no afecta su identidad en absoluto, su depresión o cómo se siente cerca de sí mismo. Yo creo que la idea de que usted va a sacrificar la correcta definición de sexo en la sociedad entera porque usted piensa que hay en términos legales alguien con un eggshell skull, que significa alguien que tiene una condición preexistente, que los hace más susceptibles a la crítica. Esa no es la forma de dirigir una sociedad. Tú no puedes sacrificar la verdad porque algunas personas de hecho van a sufrir debido a la verdad. Además no hay evidencia alguna de que la tasa de suicidio se reducirá en la comunidad de transgéneros de ninguna manera significativa si la gente comienza a fingir que los hombres son mujeres y las mujeres son hombres. Se está experimentando ahora, veamos si funciona. Hasta ahora no hay evidencia. Ha hablado con un grupo de personas trans en lugar de un grupo como este, grupo de gente blanca. Yo soy feliz de hablar con cualquier grupo de personas si me quieren, pero por lo general me protestan. Gracias. 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 Gracias.